Oye, y esto te lo digo desde la prisión de Wilson Mangioma, comuna Colombia. Y esto te lo digo desde la prisión de Wilson Mangioma, comuna Colombia. Y esto te lo digo desde la prisión de Wilson Mangioma, comuna Colombia. Y esto te lo digo desde la prisión de Wilson Mangioma, comuna Colombia. Y esto te lo digo desde la prisión de Wilson Mangioma, comuna Colombia. Ay, 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 el día que es la muerte. Ay, 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 vení a metar con ella. Ay, así se cambiará mi suerte. Ay, 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 ay. Ay, 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 que solo estoy cuando me que hará la muerte. Ay, que solo estoy cuando me que hará la muerte. Compañero de prisión, gente de toda la clase Que no tiene corazón y no sabe lo que hace Ay, que solo estoy cuando me espera la muerte Ay, que solo estoy cuando te quiera mi suerte Aunque triste es soledad Mi vida es de condenar, ya no puedo cumplir más Te lo digo más de vida Solo, con mi pena Solo, es mi condena Solo, con mi pena Solo, es mi condena Oye, la tarima huele a pollo Y nada más, vaya, vaya, vaya Muchas gracias Tengo Ahí la Ok, la suerte En el ciclo, por lo que Ok, sí, sí, sí